Gente del mundo mundial, gente de México, gente de internet, gente de Campeche Mi nombre es César Novello Y arranca el tercer descubre Campeche Campeche Y transmitiendo en vivo y en directo desde mi casa Sí, mi casa Y bueno, ya sin echar mucho choro Vamos a empezar con esto Como ustedes saben aquí van a estar apareciendo los tres eventos a los cuales fuimos Y ustedes lo único que tienen que hacer es darle click a uno de los tres eventos Para que mágicamente los transporte hacia el evento que hayan seleccionado Y si no, solo tienen que correr el video Y dejar que yo los traslade solitos hacia el primer evento ¿Ya le picaron? ¿Ya? Ok Y bueno, comenzamos con el primer evento de esta semana El cual fue el Jueves Literario con lecturas del gran escritor Octavio Paz Y bueno, esto fue lo que pasó Amigos de Descubre Campeche, estamos afuera de la biblioteca Francisco Sosa Escalante En donde se llevará a cabo el Jueves Literario con lecturas del famoso escritor Octavio Paz En este momento vamos a empezar a ingresar y esperemos que sea de su agrado todo lo que es el evento Bienvenidos al Jueves Literario del día 20 de septiembre En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre un orgullo de nuestras letras mexicanas El señor Octavio Paz Voy a empezar con un poema de Águila o Sol Águila o Sol fue escrito, creo que si no me equivoco eran tres libros Entonces se escribieron en el 49 Águila o Sol fue el último y duró 10 años Entonces, ¿en qué consiste este libro? Manejas muchas metáforas del tiempo Él estaba muy orgulloso de todo lo hispánico Entonces voy a empezar Comienzo y recomienzo Y no avanzo Cuando llego a las letras fatales La pluma retrocede Una prohibición implacable Me cierra el paso Ayer, investido de plenos poderes Escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible Un trozo de cielo, un muro Un prado, otro cuerpo Todo me servía La escritura del viento La de los pájaros, el agua, la piedra Adolescencia, tierra arada Una idea fija Cuerpo tatuado de imágenes Cicatrices resplandecientes El otoño pastoreaba a grandes ríos Acumulaba esplendores en los picos Esculpía plenitudes en el valle de México Frases inmortales grabadas por la luz En puros bloques de asombro Esa palabra es nuestro santo y seña Por ella y en ella nos reconocemos entre extraños Y ella acudimos cada vez que aflora a nuestros labios la condición de nuestro ser Conocerla, usarla, arrojándola al aire como un juguete vistoso O haciéndola vibrar como una arma afilada Es una manera de afirmar nuestra mexicanidad Toda la angustiosa tensión que nos habita Se expresa en una frase que nos viene a la boca Cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo Nos llevan a exaltar nuestra condición de mexicanos Viva México, hijos de la chingada Verdadero grito de guerra Cargado de una electricidad particular Esta frase es un reto y una afirmación Un disparo Dirigido contra un enemigo en imaginario Y una explosión en el aire Nuevamente, con cierta patética y plástica fatalidad Se presenta la imagen del cohete que sube al cielo Se dispersa en chispas y cae oscuramente Y bueno, para comenzar La introducción para este segundo evento Quiero decirles que fuimos a recorrer las calles De Campeche para ver que nos encontramos O que atracciones hay para cada día en nuestro estado Y bueno, nos encontramos con dos Con las fuentes danzantes Y con unas esculturas muy peculiares Que hay ahorita en el centro del estado Bueno, y vamos a ver Que fue lo que nos pasó en este recorrido Amigos de Descubre Campeche Si ustedes están solos Si ustedes están aburridos Y no saben a dónde ir Aquí en nuestro estado No se preocupen Hoy les vamos a dar dos lugares a dónde ir Donde se pueden entretener Dentro de las 7, 8 de la noche Estamos aquí en la calle 55 Como verán atrás mío Hay una escultura Déjenme platicarles un poquito más de esta Es parte de la exposición de Javier Marín Titulada de 3 en 3 La que está detrás mío se llama Chiapas Vamos a ver otras Titulada Vainilla Titulada también Córdoba Entonces vamos a empezar con este recorrido Rapidito por aquí en la calle 53 Y vamos a continuarlo en otra calle Que más adelante ustedes verán Titulada Vainilla 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 Estamos aquí en las fuentes musicales Como podrán ver, atrás mío hay un cartel donde dice Los diferentes horarios en donde estas fuentes están funcionando Y vamos a ver qué onda con estas fuentes Vamos a ver qué tal están Vamos a ver cómo es que el agua se copila bien con la música Los horarios de estas fuentes son de 8, 9 y 10 de la noche Todos los días, así que vamos a ver el espectáculo Ay, las nubes de catedral, la luna de amor y el mar Qué lindo es vivir así Ay, lo digo de corazón, no hay otra tierra mejor Que la tierra en que nací Y el barrio de Guadaluz ve con su fuerte señorial Y ese barrio de Marinos con sus ferias populares El barrio del Cristo Negro que se llama San Román Yo le canto a Veracruz Porque todo es hermoso Porque todo es hermoso Yo le canto a Veracruz Y bueno, pasando a nuestro tercer evento y último de este videíto Y fíjense que fuimos a escuchar una conferencia muy peculiar Ya que trató sobre la historia de la radio en Campeche Así es, y esta fue impartida por el maestro Gabriel López Y chequen cómo estuvo la conferencia Gente, estamos aquí por comenzar la conferencia titulada La historia de la radio en Campeche Impartida por el maestro Gabriel López Así que vamos a disfrutarla Se le considera el padre de la radio en el mundo Aunque él no inventó la radio La radio es un descubrimiento Que fue una sucesión De descubrimientos premios Hasta llegar a lo que conocemos ahora Como radioeducción Maldrón de lo que en realidad El editor fue la telegrafía sin niños Mandaba mensajes telegráficos Y hace la habitante de los hijos conductores Todo el emperador de Morse El que en realidad Transmite por primera vez la voz humana De este ángel alfés en el Un norteamericano Que en la isla de Terranova 24-27-1906 Ahora en Campeche Habría que ver Te ponemos de acuerdo Entre tres personajes Quien pudiera ser el padre de la verdad Ese es Germán Jan Rodríguez El viejito Uribe Tiene 122 años Y que le hizo un homenaje a la universidad Y él construyó el primer transmisor de radio Don Luis Mauricio Guada Es el primer concesionario De estaciones de radio En Campeche Y Un día le propuso Que Combinada El transmisor que había construido Con el aparato de sonido Que tenía Don Luis Mauricio Para crear Una estación de radio Don Luis Mauricio Vivía donde ahorita Está el restaurante La parroquia En la calle 55 Y en las tardes Allá Desde su casa Instalaba su equipo de sonido Y ponía una bocina En la esquina De la calle 55 Con la 10 Cuando eso no había portales Hasta ahí Había una casa Y en las tardes Ahí Las 6 de la tarde Que la gente salía del padre A tomar fresco Anunciaba también Porque en Campeche En aquella época Nada más Daban luz eléctrica De 2 de la tarde A 10 de la noche Después Cortaban la luz Y no había luz eléctrica Entonces Deciden colocar La radiofesora Ahí En casa El señor Mauricio Y ahí Empiezan Las primeras transmisiones De radio En Campeche Alejandro Casarro Abrito Mejor conocido De los padres Como Lecho Casarro Él Era el locutor Que cuando salía Don Luis Mauricio Perifonero Anunciaba Él era la voz Que hablaba Hablaba Con los servicios Que ofrecían Las casas comerciales Y Él Fue el primer Locutor De radio En Campeche Aquí tenemos A varios De los La que está Al centro La hija Don Luis Porque Más fijamos Aquí a la izquierda Y hay otros Personajes Como Enrique Que está De hecho Casarro Que fue un Locutor Muy importante También Miembro De la gente De Campeche Y Está allá atrás Manuel Gómez Le decía La naranja Él también Fue el otro Y otros personajes Que son Los primeros De la radio En Campeche Es el FSA En el que se Estilla mucho Los banderines A partir De los 96 Se empieza A ver Un fenómeno En todo el país Que es Darle A las estaciones De Amplitud Modulada Una frecuencia En frecuencia Modulada Y bueno Hemos llegado A la parte final Del video No olviden Darle manita arriba Darle favoritos Rolarlo ahí Con sus amiguitos Y seguirnos En nuestras redes sociales Aquí Que van a aparecer Rapidito 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 Desaparecen Y luego Aquí abajito Les encargo Unos comentarios Para estar mejorando Esta dinámica Del programa Que les parece Les gusta Les gustaría Que me cortara el cabello Que me dejara pelón Denme cualquier cosa Aquí en sus comentarios Recuerden que mi nombre Es César Novelo Y bueno Comenzamos muy bien Este mes De octubre Mes campechano En este bonito programa Que es Descubre Campeche Descubre Campeche